Música Ciabro Textiles es una de las empresas más grandes de Turquía en la confección de telas para cortinas. En nuestros productos se encuentran los tejidos en plano, los bordados, lino, tejidos en cebra, reichel, entre otros. Nuestros productos son vendidos en todo el mundo bajo las marcas de Rosabella, Arcisa, Rosa Valencia, de Coscar, entre otros. Te invitamos a que seas parte de nuestros clientes. Te invitamos a que nos conozcas mejor. Música 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 Música